Hola, en este video le vamos a mostrar algunas funciones que tiene este programa de grabación OZEN Audio. Le vamos a explicar algunos pasos sencillos para que ustedes puedan utilizarlo. Ok, una vez que lo tienen descargado en su computadora, aquí lo tenemos abierto ya al programa, si nosotros lo vamos a querer utilizar en inglés, la interfase, todo está en inglés, si queremos pasarla a español, vamos a venir a hacer de esta manera para que lo puedan ver más sencillamente. Venimos aquí a la opción de Edit, Preferences, aquí de Preferencias y aquí vamos a seleccionar el idioma español. Lo cerramos aquí y automáticamente ya lo tenemos en español. Ok, este programa es muy parecido a lo que es el programa Audacity, que es un programa de grabación también muy bueno y que nos permite grabar en vivo cuando estamos emitiendo por nuestra emisora de radio o grabar alguna conferencia o grabar algún audio. que necesitemos, bueno, lo vamos a poder hacer con este programa. Tanto nos permite hacerlo si vamos a hacerlo a través de un micrófono o lo vamos a capturar el audio directamente desde el mismo computador. Si queremos capturar el audio de alguna emisión que estemos viendo o algún video o alguna transmisión que querramos tomar o queremos grabar, lo vamos a poder hacer. Le vamos a mostrar cómo hacerlo para que lo puedan ustedes aprender. Ok, nos vamos a esta función Editar, Preferencias, Sonido y aquí el sistema nos va a decir qué nosotros queremos utilizar. La fuente, en este caso, de sonido. ¿De dónde lo va a tomar? Si lo va a tomar de las bocinas de la computadora, por ejemplo, si es un audio de un video que nosotros queremos capturar y bajarlo al computador o si nosotros vamos a querer, en este caso, tomar el sonido a través de un micrófono o algún mixer USB o consola que tengamos conectado al computador y de esa manera lo vamos a poder seleccionar de este lugar. Acuérdense, si ustedes quieren grabar una emisión en vivo, que están viendo de algún video o alguna página web o una emisora de radio, seleccionamos esta función y lo que va a hacer es que el programa va a capturar todo lo que estemos viendo en nuestro computador. Ahora, si nosotros, recuerde, si nosotros queremos capturar el sonido desde una fuente externa, puede ser un micrófono USB o un mixer o un micrófono lineal, nos va a dar la opción aquí. Aquí nosotros le vamos a indicar al programa. Por ejemplo, en este caso, vamos a seleccionar aquí la opción de micrófono y luego, ya una vez seleccionado, nos hacemos clic aquí en REC, aquí no vamos a tocar nada, vamos a dejar todos los parámetros como default y automáticamente ya está grabando nuestro audio que estamos grabando en este momento. Luego, para ya dar stop, presionamos aquí el botoncito stop o también, este programa tiene un comando bien fácil, bien sencillo, que presionando la tecla R de su teclado comienza a grabar. Y una vez que nosotros necesitemos parar la grabación, volvemos a presionar la tecla R de nuestro teclado y va a detener la grabación. Ahí presionamos R, ahora vamos a volver a presionar y ahí activamos y desactivamos la grabación. Y tiene varias herramientas bien completas. Este programita es bien completito. Aquí tiene las opciones que, por ejemplo, si queremos colocarle en esta partecita, pintarlo y colocarle un fundido de final, nos permite que, por ejemplo, si termina con música, uno selecciona esta función y la música va a bajar lentamente y ahí lo podemos utilizar como para un final de la grabación. Si nosotros no estamos de acuerdo o cometimos ese error, venimos aquí a esta opción y restauramos ese cambio. Podemos hacer un fundido también de comienzo. Podemos aquí usar esta opción para lo que es selección. Podemos cortar también aquí. Podemos luego pegar otro audio que tengamos que traigamos también. Lo podemos pegar aquí en el programa. Así que tiene varias herramientas que está muy bonito como funciona. Es bien completito. Así que creemos que le va a poder ser de mucha ayuda cuando tengan que grabar algún audio y de buena calidad. Y vamos a explicarle en este caso cómo guardarlo. Una vez que nosotros hayamos grabado el contenido, venimos aquí a archivo. Nos vamos a guardar como. Seleccionamos, por ejemplo, la carpeta de aquí en la computadora. Y lo que nosotros hacemos en este caso, le damos en formato MP3. Ahí seleccionamos en caso que no esté el formato asignado. Podemos elegir otros formatos de grabación también, pero el recomendado si va a ser para la emisora de radio en MP3 está bien. Le damos guardar. Ahí ya se guardó la grabación. Si vamos aquí a la pantalla, seleccionamos y ya tenemos aquí el archivo en formato MP3. Y ya lo tenemos listo para reproducir o guardarlo o enviarlo vía email. Ahí ya lo podemos tener disponible. Así que bueno, queríamos mostrarles estos pequeños detalles de este programa que es muy bueno y esperamos que sea de utilidad para ustedes. Así que le invitamos a las personas que no se han suscripto a nuestro canal que lo hagan. Pueden hacer sus comentarios en la parte de abajo también. Y también recomendarnos así otras personas podrán acceder a este contenido. Así que bueno, muchas gracias. Muy amable. Y nos vemos en el próximo video.